Hola, buenas tardes amigos de Soluciones y Alternativas de YouTube. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué creen? Estoy con Verónica Cambero y estamos organizando aquí un evento. Bueno, estamos me incluyo, pero no. Ya eres parte. Ya soy parte. Verónica, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por estar aquí. Mira, platícale a la gente del canal de qué se trata este evento de Expo Mujer 2020. Perfecto, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues mira, Expo Mujer es tal cual un espacio creado para visibilizar a esa mujer nayarita emprendedora y también ayudarlas en la parte del crecimiento personal. Porque no nada más son los stands que tú ves en este momento, que te vamos a dejar con las imágenes, pero también vamos a tener conferencias, ahora sí que de desarrollo humano, vamos a tener talleres también, uno de automaquillaje, vamos a contar con maestra en desarrollo humano, una psicóloga, una doctora. Vamos a tener gente realmente capacitada para compartir alguna experiencia, para llevarte a ti un regalo no tangible, pero que te va a servir muchísimo para cualquier área de tu vida. Ok, Verónica, aquí delante de la cámara, ¿cómo ha cambiado el rol de la mujer en el México actual, en el 2020? ¿Qué me puedes decir acerca de tu punto de vista, desde tu entorno, cómo ha cambiado, cómo ha crecido la mujer en la humanidad, digamos? ¿Qué me puedes decir al respecto? Yo en este momento, mi experiencia es que nosotras las mujeres movemos el mundo, tal cual. Tengo un gran ejemplo con muchas mujeres a mi alrededor que me han enseñado que cualquier cosa que nosotras nos propongamos lo podemos lograr. Y justo en este momento, con un evento como este, me queda clarísimo que nuestra capacidad en cuanto de emprender, nuestra valentía, nuestra garra, nuestra fuerza, incluso aún como supermujer, como superpoderes, porque ya es como que atendemos el hogar, ya estamos al tanto de nuestros hijos, en algunas ocasiones del esposo. Y, por supuesto, también tenemos la oportunidad, tenemos las ganas de seguir creando cosas diferentes. Entonces, ha cambiado mucho en el aspecto de la visibilidad, como ya lo mencionábamos hace un momento. Sin embargo, quiero agradecer en este espacio a todas esas mujeres que lucharon tanto justo en estas fechas para lograr todo el avance que ya tenemos hoy en día, porque, pues oye, tan simple como ya votamos, ya tenemos la oportunidad de, por nosotras, de nuestra cuenta, salir adelante, de nuestra cuenta, crear cosas. Entonces, es maravilloso. Tenemos la oportunidad de vernos a través de este tipo de eventos con nuestra capacidad de negocios, emprender y demás. Así que es un placer estar aquí compartiendo, de hecho, en esta plataforma con muchísimas mujeres que se dedican a lo mismo que tú y que yo, a atender a la familia y a estar trabajando y sin depender de nadie, ¿va? O haciendo el equipo en casa. Y algo que quiero resaltar, que platicaba con Verónica ahorita, antes de la entrevista, es que no necesariamente puedes estar en una empresa, en un núcleo, en una organización. Lo puedes hacer en tus datos libres, ¿verdad Verónica? Exactamente. Pues aquí tenemos un ejemplo súper amplio, porque vemos a la chica que ya prepara bolsitas de dulces, que ya tenemos a la chica que crea calcancías, tenemos a la mujer que vende joyería y tenemos a mujeres que hacen alaciados, que ponen extensiones, que venden ropa. Hay unos que se dedican al 100% todo su tiempo, ¿no? Habrá otras que lo hacen nada más en ratos libres y en su propia empresa, eso es lo más interesante. Así es. Pues agradecerle a Verónica su tiempo, muchas gracias y muchas felicidades por Expo Mujer 2020. Ven aquí a Alpera y Juníper Ocerra, vamos a estar hasta las... Hasta las 8 de la noche y el día de mañana de 11 a 8 también. Te esperamos, la entrada es completamente gratuita. Gracias. Ok, muchas gracias, muchas gracias, que Dios los bendiga. Éxito.